El día de hoy nos encontramos en el Zócalo de Chilpancingo Guerrero. Traemos una lona marcado con los cuatro candidatos presidenciales y el ejercicio consistirá en que la población pueda pasar a marcar al candidato de su preferencia. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.